Hola amigos de mi canal, hoy les voy a mostrar un poco el campo aéreo, ahorita venimos donde antes, antiguamente era la pista donde aterrizaban las avionetas y aviones, helicópteros, aquí en la sierra y bueno aquí estamos en la pista, aquí al lado derecho está la hamaca, la que cruza el río, pero bueno vamos a seguir caminando aquí por la pista para los que no conocían la hierba de anís, este es el anís y huele, huele rico, huele de anís, bueno esta gente nos vamos a subir por esta puente hamaca a ver si no nos caemos, creo que yo soy muy buena para esto, ay, me duele, me da un poco de miedo las alturas, ay ay ay, y más me da miedo porque solamente hay un alambre en medio, hay que caminar sobre este, este está más protegido que otros que hemos cruzado, está completa la maderita ve, y pues tiene malla, malla los costados, ay ay ay, pero aún así se mueve bastante, ay madre santa me da miedo, ay ay ay, supieran lo que estoy sintiendo, vamos que no estamos acostumbrados a esto, ay mamacita, ay mamacita, el movimiento que hace, es soterrado, ay 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 ay, y ya por ahí, como les decía, esta puente, ay ay ay, cruza para lo que es el río, chistoso, ay 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 Aquí ya estamos casi encima del río. Ay, 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 no se muevan. Aquí ya están caminando otra vez, qué miedo. Vamos a seguir cruzando aquí el puente. Ay, ay, mamacita. Así ya casi llegamos al final. Aquí se fija. Aquí vamos a pisar. Las madres están medias abiertas. La casita al final del puente. Vamos a seguir bajando. Seguir conociendo lo que es aquí el campo aéreo. Aquí es un barrio Siltepec. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. ¡Suscríbete! 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 Seguimos grabando aquí en el campo aéreo Ya vamos entrando aquí al barrio El gallote con sus mujeres Otra mata de papausa ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver llegamos aquí al puente, puente peatón, vamos a cruzar ahorita otra vez este camino por donde venimos ahorita, están comentando que es un camino que va hacia Violeta lo regala tal vez, si no lo ven tal vez lo regala ver el saldo un saldo un saldo un saldo un saldo un saldo Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacernos un poco a la sombra. Este es el famoso domo, la cancha de aquí de campo aéreo. Vamos a hacer un acercamiento a campo aéreo. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.